Bienvenidos sean mis cracks a este nuevo video, los saludo a su amigo el barnizano En free fight, emoticinsano loco Y pues les traigo un pequeño video cracks, así es, un pequeño video donde Vamos a hacer la migación en una partida de clasificatoria La gente que quiera hacer la migación estará conmigo y la que no, pues tendrá que morir Si no estas suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de todos los videos por Youtube Y ya sabes, deja tu like, comparte, deja tu comentario aquí en la cajita y vamos con el video Pues aquí ya estamos en el lobby mis cracks, vamos a ver quienes son los primeros 3 lugares de la tabla Ahí tenemos a Cosmo, al Crazy Sexy y al Replica Así es, vamos a ver quien quiere ser amistad Vamos a lanzar un pequeño objeto Para que vean mi intención todos estos cracks que están en el lobby Para que vean que quiero ser amistad Así es, en la partida quiero hacer amistad Aquí tenemos al Dino, caricatura, color blanco Y en la parte de atrás también tenemos a otro crack Vamos a ver que tal nos va en esta pequeña partida Ahí vemos ya, ahí vemos Lo más viable es seguir a uno que se aviente e ir tras de él Para que vean que vamos a hacer la amigación desde un principio Vamos a seguir a este Aquí vamos cayendo mis cracks Vamos a conseguir una pequeña arma Por si no nos escucha Hacer un disparo Para poner atención Hacia nosotros No es cierto loco Ahorita no, ahorita no es motiz Ahí está loco Ahí está la parte de arriba De la estructura amarilla Vamos a lanzar un disparo Vamos a ver que tal nos va A ver si responde Ahí está Ojo, ojo, ojito No loco, loco Tranqui, tranquilo Solamente quiero hacer amistad Solamente quiero hacer amigación Loco Vamos, vamos Sal de ahí, sal de ahí Que quiero hacer amistad Vamos, no quiere salir Ahí está Pero como que me está apuntando No, loco Este me quiere matar No, así no Vamos, vamos Si se puede Yo confío en ti, loco Si se puede Vamos, vamos Vamos Amigación, amigación A ver No quiere este crack No quiere, no quiere No se decide No se decide Ahí viene Ahí viene, no No, ahí se bajó Ahí se bajó, ahí se bajó Ahí viene No, se fue, loco Vamos, vamos Desde aquí le hacemos No, loco No, 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 no Cuidado, cuidado No, no Con ese no se puede No, mejor vámonos Mejor vamos a retirarnos de aquí Vamos a buscar otras personitas Vamos por allá Vamos por aquel lado Ah, ya de aquel lado hay uno Ahí está Ah, sí, 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 así es la amigación, loco Tú sí quieres hacer amigación Ahí está Ahí viene directo A mí viene directo Quiere hacer la amigación El crack Buenísima Buenísima, loco Buena, buena Vamos, vamos Si se puede, loco No me traiciones Ojito Buena, loco Excelente Primera persona Amiga Amigable, loco Ahí está Te suelto unas balas Para que vea que mi intención Es finalizar la partida Con un bulla Gracias por esa Bueno, pues vámonos Vamos a ver si nos encontramos A otra personita Que quiere hacer amistad Amigación Vamos a luchar un poco Aquí tenemos Un botiquines Balas MP40 No ocupamos nada ahorita Andamos bien Andamos bien Vámonos, loco Vamos a buscar más gente Vente Vente, vamos a buscar Vente, loco Vente, vámonos Que viene la zona Entonces traer como Veinte mil botiquines Veinte mil botiquines Te quedas muy atrás Yo no tengo Mucha, mucha cura Vámonos Vamos, vamos, vamos Bueno, y ahí me alcanzas Mejor Ahí me alcanzas Yo no tengo mucha vida Vámonos por acá Vámonos directamente A la tirolesa Porque ya no me va a alcanzar El tiempo Para ir caminando Está muy lejos Está muy retirada la zona No traigo casi botiquines Solamente traigo balas Solamente traigo balas No traigo botiquines Vámonos Vente, 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 vente Ahí me sigues Vámonos Miren Pues aquí Nos topamos a una personita Loco Aquí Ahí va Ahí va Ahí va Vamos, vamos, vamos Si se puede Si se puede La matamos La matamos La matamos La matamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Ay no Tú eres mi dúo Tú eres mi dúo Te confundí Loco Te confundí Ahí está Ah no, no Ah Ese Loco Parecen Vienen igual de vestidos Se parecen Los cracks Estos Pero bueno Ahí está dentro Está encerrado Loco Vamos a ponerle una mina Vamos a ponerle una mina Ahí está Ojalá Ojalá lo matemos Con esa minita Ahí va Granada Ahí viene otro Loco Ahí viene otro No No Se fue Dale No se fue Loco Se fue No Ni modo No pasa nada No pasa nada Ahorita no los encontramos Como quiera Ahorita tenemos que encontrarnos Ahí en la partida Tienen que toparnos A fuerzas Loco Ahorita nos los vamos a topar A fuerzas Vamos a ver Esperar a que salga Está destruyendo sus paredes No puede Vámonos Loco Ojito Se murió con la mina Loco Se murió con la mina El crack Ojo 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 Vámonos 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 Rey Vámonos 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 ¿Dónde estás Loco? ¿Te me moriste ¿O qué onda? Parece ¿Dónde estás? No Loco ¿Te moriste ¿O qué? Ah Ahí se escucha alguien Ah Ojito Loco Eres tú A ver Asómate Asómate No voy a hacer un contra Y me voy a querer matar No, 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 no Ojo Si eres tú Por la peluca esa De conejo Loco Vamos, vamos Ahí va uno Creo que es el primer lugar Dale Uf Pa'l piso Si eres el primer lugar Cosmo Ni modo Ya nada más Ojito 12 personas Me están viendo Emotis Para loco Pa'l piso Crack Vamos A ver Vamos, vamos Vamos Ya nada más Quedan Uno Creo Ya nada más Queda uno No Quedan dos Quedan dos Quedan dos Quedan dos Ahí están Ahí están al fondo Ojito Ya nada más Queda uno Loco Vamos Vamos, vamos Ya nada más Queda uno Miren Ya nada más Queda uno Somos tres En total Mi amigo El dúo El contra Y yo Ahí va Vamos por él Vamos por él Vamos por él Vamos por él Vamos Sí, sí, sí Dale Pared Ojito Vete por ahí Papá Papá Ahí está Uf No, loco Trae chaleco como al mil Vamos Vamos por este lado Vamos por este lado Por acá le caigo, loco Tú por ahí Yo por acá Vamos Vamos, vamos Si se puede Ojito Lo mataste No, loco Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, rey ¿Cómo le hacemos, loco? ¿Cómo le hacemos con este crack? Vamos a esquiparnos Todo Las balas Las armas Los chalecos Los cascos Las mochilas Todas las municiones Loco Vamos a quitarnos todos Ah, sí Nos falta algo Hasta el sartén Loco El sartén También hay que quitárnoslo Y vamos a hacer la amigación Con el crack Aquí no sé qué hacer Lo matamos Nos dejamos morir Le damos el bulla ¿Cómo? ¿Cómo está aquí la onda? Loco No sé, loco Para que me pueda aparecer Para que me pueda aparecer en amigos O en relojito Tenemos que haberlo matado O habernos matado Te voy a matar, loco Pero solamente es para ser amigos ¿Va? Para agregarte Ahí está, loco Vamos A lobby Ahí me está mandando la soli MP, ¿me escuchas? MP Hola, Barney Ojito Es una crack 1 2 2 0 2 2 3